In the city, buscando el dinero para vivir Es difícil, pero sé que lo voy a conseguir In the city, buscando la manera de salir In the city, me enseñaron a sobrevivir Llevamos años en esto, nada regalado y mucho esfuerzo Hemos apostado hasta el último aliento Cada fracaso nos acerca más al éxito Nos cuentan que todo estaba, que hay una crisis internacional Notan las palas y salimos a la calle a protestar Las realidades que no nos representan In the city, buscando el dinero para vivir Es difícil, pero sé que lo voy a conseguir In the city, buscando la manera de salir